La Primera Guerra Mundial, 1914 y 1919, fue crucial para el desarrollo de la empresa y para el nacimiento de los famosos pañuelos desechables grines. Los pañuelos desechables producidos por Himeli Cha están hechos de un material inventado por esta compañía durante la Primera Guerra Mundial, de nombre Ceyucoto. Fueron usados originalmente en máscaras antigas, como resplandos a algodón, pues éste era requerido en la industria del vestido. Del mismo modo servían como toallas desechables para el cuidado de los soldados heridos. Ya, ahora me toca a mí, ¿eh? Sí, me toca a esto. Juegando por la fusión. Toma. La Corporación Candy Clark creó el primer pañuelo facial en 1924, anunciado como un producto para la limpieza de maquillaje y crema. No en vano, se asociaba su imagen al de importantes estrellas de cine de la época. ¿Te toca ahora? Sí. Pues me vas a volver. No, perdón. No, perdón. Gracias.